Se va otro partido de la coalición del gobierno, la U se declararía en independencia el día de hoy. Los congresistas de la colectividad de Dillian Francisco Toro están molestos porque el presidente Gustavo Petro no acogió su reparo sobre la reforma laboral. Una llamada del presidente Gustavo Petro a la presidente del partido de la U, Dillian Francisco Toro, fue el comienzo del fin de esa colectividad como parte de la bancada del gobierno en el Congreso. El lunes 15 de mayo el mandatario marcó al celular de las gobernadoras del Valle del Cauca para invitarla a la Casa de Nariño para conversar sobre la posición de su grupo político, sólo las reformas y la reunión fue tan hermética que los más cercanos colaboradores de ambos sólo se enteraron cuando ya había terminado. Pero el intento de acercar posiciones entre el gobierno Petro y la U, terminó distanciando aún más las posturas de la administración progresista con las de ese partido tradicional, que hasta ahora ha sido determinante para la agenda legislativa del Ejecutivo. La cita tuvo lugar cerca a las 4 de la tarde y fuentes cercanas al proceso dijeron que tras ese encuentro Dillian Francisco salió convencida de que el camino para su partido es la independencia. Ella le dijo al presidente que se están equivocando en seguir haciendo cosas solos porque él había prometido en campaña hacer consensos. Contó una fuente de esa colectividad a este diario. La recomendación de Dillian Francisco a Petro fue hacerle honor a ese compromiso como la única forma de gobernar, pero para este martes ya se presentó otro punto de quiebre en la relación de la U con el Pacto Histórico. Al Congreso llegará una ponencia de la reforma laboral que despierta reparos en ese sector. Dicen los de la U que el articulado afecta a las pequeñas empresas y están inconformes con que la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico la anunciara sin tener en cuenta que ese texto no convence a toda la bancada del gobierno. Los congresistas han comentado entre pasillos que la intransigencia del gobierno Petro hace que ningún partido quiera estar ahí. Ya el conservador se sumó a los independientes, el liberal está analizando ese paso y Cambio Radical dio el salto sin regreso de la independencia a la oposición, en el mismo flanco en el que está el centro democrático. La reunión de la bancada del partido de la U tendrá lugar a las 12 del mediodía de este martes 16 de mayo en el Club de Banqueteros y Empresarios del Centro de Bogotá. Sus legisladores comentan que no quieren seguir en el juego el gobierno y fuentes de la colectividad aseguran que la independencia es el paso más probable tras el encuentro. Ya el presidente Petro perdió el apoyo irrestricto de los 40 congresistas conservadores y está a punto de quedarse sin el de los 25 de la U. El lunes desde Palacio lanzó un salvavidas para intentar rescatar a los 43 escaños liberales con una reunión privada con el expresidente Ernesto Samper, pero la decisión no está en manos de ese exmandatario, sino del también expresidente César Gaviria, quien tiene el mando de la colectividad. ¡Gracias! ¡Gracias!